Bienvenidos viajeros una vez más a mi canal, lo siento he estado bastante ocupado con el trabajo y me he desaparecido por un tiempo de literalmente el canal, llevo ya una semana cuando generalmente subo video cada uno o dos días, sin embargo estoy haciendo todo lo posible para traerle el mega maratón, pero por mientras solamente les pido un poco de paciencia. Ahora sí, con esto ya dicho, el día de hoy por fin iniciaremos a hablar sobre la cima, uff, cuánto tiempo me tardó, sin embargo vamos a iniciar con esta serie, hoy hablaremos sobre los temas más importantes que se nos confirmaron en la cima, principalmente aquellos que tienen que ver con la orden del abismo, cae en ría y la información en sí de la cima. Con esto ya dicho y como es costumbre, pasemos a enviarles mis saludos a los hermosos y bellos miembros del canal, a este maravilloso grupo que pueden ver en pantalla, muchísimas gracias a todos, la verdad lo aprecio muchísimo. Ahora sí, iniciemos con el video del día de hoy. Ok, hace ya mucho tiempo se venía teorizando que estos enemigos comunes con apariencias similares a los goblin estaban relacionados con el reino maldito, yo mismo lo llegué a mencionar en varias ocasiones en el canal, y al final se nos ha confirmado en la reciente misión de Arconte, el hecho de que aunque han existido durante más de mil años, su presencia se ha extendido por las siete naciones tras el cataclismo que ocurrió hace 500 años. Esto principalmente debido a que los Hillichurs son en realidad los antiguos habitantes de Caenria. Habiendo sido maldecidos con la inmortalidad y transformados en monstruos, muchos se transforman en Hillichurs, otros se convirtieron en magos, heraldos o lectores del abismo. Los caballeros de la serpiente negra se transformaron en los Husk, esos enemigos que aparentan ser sacados de Dark Souls. Algunos escaparon de este destino, uno de ellos es Denslid, quien en cambio fue maldecido con la inmortalidad por no proteger la dinastía real. ¿Cómo que empezó a llover viajeros? Yo no estoy llorando, ustedes lo están. Bajo su maldición y afectados por la erosión, los recuerdos de su vida anterior se olvidaron poco a poco, así como la mayoría de los rastros de humanidad que alguna vez tuvieron. Su inteligencia y comportamiento se desgarraron paulatinamente y ya no hablan ni entienden el idioma común de Teyvat, aunque algunos de ellos aún conservan sus recuerdos, como algunos Hillichurs que ingresan al abismo bajo tierra, conscientes de que los efectos de la maldición ya no persisten en esta área, queriendo terminar con su sufrimiento de una vez por todas. Algunos Hillichurs agotados por siglos de sufrimiento se aventuran a esta región para morir, presumiblemente de hambre, ya que Paimon notó que sus cajas, que generalmente se usan para almacenar alimentos, se encontraban vacías en la cima. Aunque aquí igual me gustaría recalcar el hecho de que existe una incongruencia entre la descripción dada dentro del juego y la información entregada por Denslip en su misión legendaria. Sin embargo, esto podría deberse a alguna falta de información, pues se sabe que el cataclismo sucedió hace 500 años, pero la misma descripción de los enemigos y los sucesos mostrados en el manga confirman que estos han vivido por más de mil años, lo que nos deja la siguiente pregunta. ¿Ya estaban malditos los habitantes de Caenria antes del cataclismo? Según la leyenda, el abismo se formó por una estrella fugaz hace unos 6.000 años. Este meteorito tenía un temperamento orgulloso y agitado, y durante la Guerra de los Arcontes, la lucha constante hizo que este meteorito saltara hacia los cielos, dejando atrás la enorme extensión que era el abismo. Las ruinas de Dujun fueron creadas por un fragmento de este mismo meteorito. Debido a condiciones geológicas especiales, posiblemente como resultado del meteorito, el suelo y la vegetación en el área tienen un color distintivo, mientras que en el interior han prosperado plantas fluorescentes únicas. Las leyendas también afirman que esta fue el área donde Morax y Astaja se enfrentaron en la batalla. En algún momento durante o después de la Guerra de los Arcontes, la gente de Liyue llegó a la zona para minar. Astaja, que residía en el interior, sufrió mucho cuando los humanos perturbaron las líneas ley del interior. Morax, el moldeador de montañas, el escultor de la luna y un tercer adeptus desconocido, lucharían contra el ser elemental enloquecido, abriéndose camino hasta las profundidades del abismo. Después de que Astaja fuera sellado, los humanos regresaron a la cima una vez más para minar. En Liyue, la cima y las ruinas de Dujun son dos lugares conocidos muy afectados por el cataclismo. Los monstruos salieron de la cima y en respuesta, Morax envió a la geoarmada para defender y evacuar a los mineros. Un Yaksha anónimo, que alguna vez había abandonado su deber de defender a Liyue, regresó para luchar junto a la milicia. Presuntamente, Vosacius, el Yaksha electro mostrado en el trailer de Xiao. El Yaksha y los miembros de la geoarmada que eligieron liderar la vanguardia, finalmente perecieron en la batalla. Se desconoce lo que ocurrió en las ruinas de Dujun, pero su gente decidió abandonar la ciudad y mudarse al puerto de Liyue. Ninguno de los refugiados ni los adeptus han hablado sobre lo que sucedió allí. Halftan era uno de los miembros de élite de la Guardia Real de Caengría. Durante el cataclismo, Dainslip, como la espada crepuscular, le ordenó proteger a la gente de Caengría a toda costa, pereciendo durante el desastre. Después de su muerte, fue afectado por la maldición y se convirtió en un caballero serpiente negra. Incluso como un husk, Halftan recordó las órdenes de Dainslip y llevó a los hillichurs moribundos a la cima para protegerlos, ya que eran antiguos habitantes de Caengría. Halftan eventualmente se encontraría con Dainslip y con nosotros durante nuestra investigación en la cima, ya que creían que la Orden del Abismo estaban planeando algo nefasto. La Orden del Abismo tenía la intención de eliminar la maldición a través de un dispositivo de amplificación en el estanque de agua que se encontraba en las ruinas, pero era poco probable que el proceso tuviera éxito y causó sufrimiento a Halftan y los demás, incluidos Dainslip. A pesar del dolor, Halftan detuvo el dispositivo a costa de su propia vida, después de lo cual reapareció ante Dainslip como un espíritu. Dainslip le aseguró con una mentira que Caengría aún estaba en pie, lo que le permitió seguir adelante en paz. Con esto podemos estar seguros de que Halftan fue leal y protector, sacrificó su vida por la gente de Caengría como parte de la Guardia Real, incluso como un husk, éste aún conservaba su recuerdo de ser el subordinado de Dainslip y demostró una inmensa fuerza espiritual y fuerza de voluntad, pudiendo detener el dispositivo de amplificación que la Orden del Abismo estaba tratando de utilizar, a pesar de que Dainslip creía que éste habría sido incinerado al contacto. Y pues hasta aquí el video del día de hoy, básicamente estas son las informaciones que podemos recalcar que son 100% canónicas de la misión legendaria que tuvimos con Dainslip. ¿Qué te parecieron viajeros? ¿Esperabas más? ¿Qué te pareció esta misión en general? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Recuerda, tu maravilloso like me ayudaría bastante. En la descripción puedes encontrar mis redes sociales, ahí encontrarás el link de mi Discord en donde paso la mayor parte de mis tardes jugando Genshin Impact. Nos vemos en el próximo video viajero, hasta la próxima.